¡Bienvenido a Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Aquí en el canal, hoy os traigo una habilidad realmente brutal Que cuando la he visto, he dicho Mark Tienes que subirla al canal, tienes que mostrársela a los Saiyans A la Saiyan Squad, y es que se trata de nada más y de nada menos Que de la nueva habilidad, que es un mod obviamente Que se trata del Big Bang Super XMH por 100 rows Me gustaría decir que estaréis viendo este vídeo Pero que esta noche en el canal secundario que tenemos en la descripción Jugaré a uno de los juegos de mi infancia Harry Potter y la Piedra Filosofal en Playstation 1 Y ya habíamos hecho serie en el canal secundario No sé si he dicho principal, bueno, en el secundario es Tenéis la descripción del canal secundario, bueno, el link en la descripción Ya jugamos en el canal secundario a este Harry Potter Pero no lo hemos completado y esta noche vamos a intentar Completarlo todos juntos Mañana tendréis otro vídeo aquí de Dragon Ball Pero hoy os voy a enseñar el Big Bang 100% Kamehameha Rose Lo vais a tener en este vídeo Así que chicos, si queréis cualquier novedad o lo que sea Podéis seguirme en Twitter, en Instagram Y suscribiros y activar por supuesto la campanita Para más vídeos de Dragon Ball Ya sabéis que el 15 y el 16 viene Pokémon Así que Saiyans, bienvenidos al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Xenoverse 2 Bienvenidos al Big Bang Kamehameha Por 100 Bien, el por 100 Rose, vale Bueno, principalmente se instala Llevo de traje, para los que me preguntéis Mark, ¿qué traje llevas? Pues bueno, el traje que llevo ahora mismo, vale Este que estaréis viendo aquí Perfecto Este que estáis viendo aquí es el de Jace, vale El traje, el chándal de Jace Como lo veis, pues bueno, pues es el chándal de Jace Aquí no tengo nada en los guantes ¿Me podría poner algo? Os voy a intentar ponerme Algo, aunque no No lo veo, eh No lo veo El ponerme algo No, no lo veo Porque no le queda nada bien A este hombre En las muñecas Por tanto es que Creo que vamos a ir sin nada, eh Vamos a ir sin nada Porque tampoco queremos llamar la atención A lo mejor hay algo de De Jace Uff, muy feo, eh Muy feo Muy, muy feo Es que quiero empezar el vídeo con un buen Atuendo Pero va a ser que no Va a ser que no Va a ser que no Pues bien, el traje de Jace Dicho esto Una vez instalada esta habilidad Recuerdo que podéis comprar el juego en PC Y podéis instalar mods Como hago yo A través de los links de Instant Gaming Es oficial A través de Instant Gaming Podrás registrar el juego en Steam Lo que vamos a hacer Única y exclusivamente Es ir a la tienda de habilidades Y por Zeny comprar El Big Bang Rose Ultra Kamehameha Esto tiene que ser una auténtica Brutalidad Lo vamos a utilizar con el Super Saiyan Blue No sé por qué Me gusta bastante el Super Saiyan Blue Y lo vamos a utilizar con el Super Saiyan Blue Y nos vamos a ir a una misión A utilizarlo, obviamente Vamos a ir a utilizarlo en una misión Si no No tiene Mucho sentido Pues bueno Que utilicemos Este, digamos Esta habilidad Por así decirlo No sé que misión voy a utilizar No sé de hecho Qué misiones tengo Las últimas que tengo Podríamos enfrentarnos a Champa y Amados O a Hit Hostias Es que La del Torneo de Poder me llama bastante la atención La del Torneo de Fuerza Venga va Vamos a esta Vamos a esta A ver qué nos encontramos ¿Vale? Y si nos encontramos algo sencillito Pues bueno Ya lo veremos Yo no he utilizado esta habilidad O sea La voy a utilizar en el vídeo Junto a ustedes ¿Vale? Y voy a seleccionar a Bardock De Dragon Ball Super Broly Y no sé por qué Voy a ir con Muten Rossi Tenemos varios Muten Rossis ¿Vale? Aquí Pero voy a ir con el Muten Rossi De toda la vida ¿Vale? El de toda la vida Básicamente emula al del manga Con lo cual está bastante bien Y deciros chicos Que mañana vais a tener otro vídeo De Dragon Ball ¿Vale? Vamos a darle caña con los mods Las habilidades nuevas que queréis ver Realmente todo esto es brutal Tengo algo preparado también Muy bueno Para todos ustedes Pero bueno De momento Vamos a ir con los mods Poquito a poco Vale Vados Buscadora de talento Vale Vamos a recargar nuestro kit Tiene que ser brutal esta habilidad Tiene que ser brutal Tenemos el Black Hole Stream Eh Vamos a enseñarlo ¿Vale? Que es la vida de Kefla Básicamente Y el Big Bang Hamehameha por 100 Ultra Rose Tiene que ser brutal Vamos a ver si los enemigos Nos dejan utilizarlo ¿Vale? Tenemos ahí a A Frost Tenemos ahí a Frost Vale Guay Voy a utilizarlo ya Miradlo Es que Hostia lo que quita Hostia lo que quita A ver Es que es brutal ¿Eh? Lo veis ¿No? Big Bang Kamehameha por 100 Ultra Kamehameha O sea Puede ser esto una brutalidad Vamos a utilizarlo Con el Super Saiyan Blue Perfecto Se moverá Se moverá Si deseleccionamos El personaje Si Si que se mueve Si que se mueve Chicos Madre mía Puede venirse algo brutal Eh Puede venirse algo brutal Porque hemos eliminado A Frost Vale Ahora vendrá Kaba O Kia B O como queráis llamarle Hostia Realmente es brutal esto O sea No me esperaba algo Vale Kaba viene a por mi Vale Vamos a intentar Tener el Big Bang Le damos con el Big Bang No se me ha movido Se me ha movido La habilidad es realmente Increíble Quiero que la puntuéis Porque tenemos el Big Bang Kamehameha por 100 Y el por 100 Rose ¿No? Eh Si le doy Es que me está esquivando Todo el rato Me está esquivando Todo el rato Pero si le doy Lo reviento O sea Si le doy Lo reviento Vale Perfecto Le he dado Es una habilidad equilibrada No quita mucho Por lo que estamos viendo ¿Vale? No es que quite Como el Big Bang Kamehameha por 100 Es equilibrada No va a ser una habilidad Que hagas Pumba Y revientes al objetivo ¿No? Pero es una habilidad Eh Bastante curiosa Bastante curiosa Vale Voy a bajar Y el Ki para mi El traje de Faze Me encanta El chándal de Jace Me encanta De verdad O sea Me parece una Auténtica Brutalidad Miradlo eh Me parece una auténtica Brutalidad Bien Pues viene Hit A probar El Big Bang Kamehameha por 100 Bueno El Big Bang por 100 Ultra Kamehameha Rose Y obviamente No le vamos a privar De dicho gusto Ah La resistencia La resistencia Vale Cargamos Vamos allá Faze el Sicario Me voy a desinformar Porque gastar el Ki No renta Gastar el Ki Vamos a ver Si puedo cargarme El Sicario Vale Le he dado Le he dado Quita bastante eh Lo que pasa Que tienes que darle Al objetivo Obviamente Tienes que darle Al objetivo Vamos a hacer El Black Follow Stream Ya que lo tenemos Me gustaría Que me diceséis Que os parece esta habilidad Porque a mi me parece Realmente brutal eh Toma Toma Si le doy Me lo cargo Creo Ah pues no Tiene bastante vida Tiene bastante vida No pasa nada Perfecto Tri Paloski Tripa 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 Muerto ¿Va a venir alguien o no? Creo que si eh Vale si viene alguien Vale pues van a probar El Vivant Kamehameha Por 100 Rose Ultra Kamehameha Rose Ultra 100 Ultra Rose Ya veréis Vados Vale Vamos a entrenar Vados Ah le he dado De refilón Habéis visto que de refilón Igualmente quita ¿no? Es que si no Si no moviesen al personaje Cada vez que Cada vez que voy a atizarle No pasaría esto Vale Vamos allá Joder Lo tengo eh Lo tengo chicos Vale Vamos Y Bansameha Por 100 Ultra Rosa Me ha pillado No me deja hacer la carga instantánea Bajo abajo Ostras pues Estaba dos Estaba dos fuerte eh Vale se levantan Frost Se levantan Frost Y se levantan Kaba Y Hit Creo Vale 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 Tranquilo Sin problema Sin problema Sin problema chicos Sin problema Se soluciona Se soluciona El vídeo va a ser un poquito más largo eh No me gusta hacer los demás largos de 10 minutos Pero bueno va a ser un poquito más largo No pasa nada No pasa nada Que no funda el pánico Vamos a intentar superar esta fase Perfecto Perfecto Vale Bados se pira Bados ha dicho Aquí ya ha hecho suficiente ¿No? Vale Bien Mierda Toma el Howl Stream Vale Recargamos Ki Big Bang No confíen Alguien le dará al Rose Pues le ha dado Kaba Le ha dado Kaba Y casi lo elimino eh De hecho está eliminado Kaba Vamos a por el siguiente Hit despertado Vamos a por el siguiente Vale Hit despertado también va a ser eliminado Ahora mismo por Nuestro personaje con la ropa de Jace Vale Tranquilos que va a ser eliminado Por nuestro personaje con la ropa de Jace Vamos Vamos Ha hecho algo ahí raro eh Hit No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Con calma Con calma Con calma Con calma Ven hit Se lo comiste Ah es que el final se lo esquiva El final se lo esquiva Fuera Vale Hit fuera Y ahora solo queda Eh Frost Vale que no le habéis quitado mucha vida a Frost Pero vamos a intentar quitarle vida ¿Vale? Vale Vale Perfecto Eliminado 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 Fuera Fuerísima Pues nada chicos Big Bang Hamehameha Por 100 Espero que os haya gustado esta nueva habilidad A mi me ha encantado Podéis darle un buen like al vídeo Porque creo que se lo merece Y no olvidéis que en el canal secundario Estamos con la serie de GTA San Andreas Y esta noche directo De Harry Potter Os espero ahí A todos Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao